Bueno, vamos a... buenas tardes a los que no habían visto el video anterior, vamos a arrancar de nuevo, recién había llegado y bueno, vamos a hacer el video de nuevo porque la luz de fondo nos hizo salir mal al video. Esto es un video corto. Le pido a toda la gente de nuestro país, vamos a, en la última recta que queda, a firmar por la derogación de los artículos de la LUC. ¿Qué significa esto? Yo soy blanco, todo el mundo sabe que soy nacionalista, pero la mejor discusión que podemos dar de los 138 artículos, a mi entender que están fuera en algunos casos de la Constitución, la mejor discusión se tiene que dar con el aval del pueblo. Para eso necesitamos la firma para habilitar un referéndum, pero antes de llegar al referéndum, tenemos que tener, bueno, la información total de por qué se quieren derogar esos artículos, cuáles son los motivos. Y bueno, si el pueblo, en su saber entender, decide que los artículos están bien, bueno, la LUC seguirá como está y ayudaremos a que el gobierno termine lo mejor posible su mandato. Y si el pueblo decide lo contrario, bueno, iremos a un referéndum que fijará la fecha el gobierno y pondremos a consideración del voto popular que es el sabio. No hay mejor forma de proteger los derechos de los ciudadanos y de la libertad y bajo la Constitución de la República con el voto popular. El voto popular es el más sabio. El pueblo es el sabio. Entonces, no estoy ni a favor de unos ni a favor de otros. Digo, hay parte de la LUC que hay que mantenerla, pero hay artículos, a mi entender, como Blanco, hoy líder del Partido de Todos, que esos artículos, esos 138 artículos, se tienen que discutir. Y para eso necesitamos que todo el mundo firme para llegar a las firmas, ahora el 8, y podamos de ahí empezar una discusión ya rumbo a un plebiscito y que toda la ciudadanía sepa por qué esos artículos detalladamente, uno por uno, se quieren invalidar y tratar de buscar la forma de encontrar otros artículos que complementen toda la LUC, pero que estén acorde a lo que es la Constitución de la República Oriental de Uruguay. Le pido entonces a todo el mundo que tengan en cuenta esto. El único soberano es el pueblo. El único sabio es la voluntad popular en las urnas. Nosotros ya hemos pasado en este país muchas veces que nos han puesto artículos de pesados y no ha solucionado absolutamente nada. Entonces, como el plebiscito pasado de hoy fallecido senador Larrañaga tuvo la posibilidad, se explicó, se discutió y se votó, bueno, lo mismo merece estos artículos de la LUC. Se deben discutir, se deben analizar y se deben entre todos, entre el pueblo, ir a un referéndum y que el referéndum diga si los derogamos o no. Pero siempre, siempre se tiene que ir a la voluntad del pueblo. No hay mejor veredicto que el pueblo mismo con su voto y en las urnas. Les habló Carlos Alejandro Teche, era el líder del partido de todos y le pido a toda la población, vamos a darnos una oportunidad. Vamos a la discusión, vamos a firmar y vamos a buscar que la LUC realmente se pueda explorar y sacar lo mejor para el bien de nuestro país y de la población en conjunto. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias y afirmar, afirmar y a discutir porque el pueblo, vuelvo a repetir, será el soberano, el que diga si sí o si no. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, que Dios los bendiga, Dios proteja a nuestra nación.